Pues ahora sí, esto es un poco más rápido, vamos a resumir el tema de la guía europea en enfermedades cardiovasculares, pero dirigido a la hipertensión, nada más. Esto es estadística de la OPS, ¿no? De Perú, ¿no? De la infección por COVID hasta ayer, ¿no? Que es el PRINT. Y como ven acá, contrariamente a lo que dicen algunas personas, contrariamente al Estado, ¿no? Que ha abierto la cuarentena, pensando que la infección se ha controlado, eso es falso. Todos los días vemos muertes en el hospital. Conversaba con una trabajadora, ¿no? Ahí del hospital, mientras esperaba hacer el certificado de función de otra paciente que falleció ahí en ese día que estuve guardia de noche. Y me contó que un día en la emergencia llegaron, fallecieron 20 personas. Solo en un día, ¿no? Solo en el hospital lo hay. ¿Cuánto será en otros hospitales, no? Entonces, y eso se ve en la curva, ¿no? Sigue subiendo la mortalidad. No vamos hablando de muertes solamente, no de contagios. Porque para mí los contagios, entre comillas, esos no son contagios reales. Eso simplemente son pruebas positivas. Contagios es que yo barro a todos en sus casas y le tomo hisopado. Todo ese número de contagios es irreal también, ¿no? Lo que sí es un poco más real es el tema de las muertes, ¿no? Aunque también puede haber muertes que no son contadas. Pero igual, las curvas están subiendo, ¿no? Las curvas están subiendo. Las infecciones no se están controlando. No voy a hablar mucho del tema de la fisiología. Lo único que quiero que vean acá es el tema de que los pacientes por COVID también se pueden morir de infarto por múltiples problemas, ¿no? O el tema que tengan de base ya una alteración en las coronarias. Y obviamente se rompe la placa por inflamación, etc. Y produce varias complicaciones. Pero no solo infarto, también falla cardíaca y también arritmia. Lo cual también puede matar. Entonces, esto no se puede evitar. Bueno, hay algunos medicamentos que sí pueden bajar esto un poco. Pero esto va a durar. Por lo menos todos los que nos infectemos en algún momento del COVID, yo todavía no me infecto a pesar de que tengo contacto con estos pacientes, pero uso mascarilla. Va a pasar, ¿no? Va a pasar y tenemos que los que vemos estos pacientes con enfermedades crónicas, decirles, ¿no? Que deben mantenérselo más controlado para que cuando le llegue a dar, si es sintomático a la infección, porque también hay un porcentaje que no son sintomáticos, no ocurra esto, ¿no? No ocurra esto y se mueran, como han visto este caso, de un infarto. O se mueran de insuficiencia cardíaca o les den una arritmia y también fallezcan ahí. Todo eso ocurre por daño, ¿no? Inclusive se ha escrito que también hay un daño directo del virus en el mismo corazón. Entonces, hay factores de riesgo que ya están demostrados, ya están estudiados, que producen o exponen, mejor dicho, a los pacientes a que se infectan por el virus, a que se mueran, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Alguien que no tiene ningún factor de riesgo y se infecta por el virus, generalmente los jóvenes, ¿no? Esos que van a las discotecas de 20 años, no tienen hipertensión, no tienen diabetes, se infectan y no les interesa y por eso siguen contagiando, porque no se afectan ellos, ¿no? Porque ellos no se mueren por el virus. Y yo, aparte de eso, tengo un factor de riesgo, uno o más, puedo morir. Puedo morir por el siminfecto, ¿no? Y en China aparecieron, obviamente, por aquí. Ahí comenzó la infección, los primeros estudios, y estos son los riesgos, ¿no? ¿Qué significa esto a grandes largos? Es como que cuántas veces más le da riesgo al paciente infectado por COVID si además tiene ese factor de riesgo. El riesgo estándar es uno. Si es dos, el riesgo es dos veces. Si es test, es tres veces, ¿no? Algo así. Esto lo comparan con las epidemias anteriores, ¿no? El MERS, el SARS, que por suerte no llegó acá al Perú. Sí llegó a Estados Unidos, pero no llegó al Perú. La influenza sí llegó, pero no mató tanta gente, ¿no? Como vemos ahora. Yo sí, me acuerdo claramente haberme infectado de influenza porque también atendía a pacientes con influenza. Pero el cuadro clínico era distinto y no tuve dificultad respiratoria porque no producía eso, ¿no? Pero igual había un factor de riesgo también si pacientes tenían diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad también. Eso sí veíamos. Los obesos tenían más riesgo de morirse por influenza. Y cáncer definitivamente, no solo por el cáncer mismo, sino porque le das quimioterápico, ¿no? O le das quimioterápico si te bajan la defensa. Pero miren el COVID. El COVID, tener diabetes te eleva nueve veces, nueve veces la mortalidad versus si no tienes diabetes. Hipertensión, siete veces. Tener ya un evento cardiovascular, ¿no? Un ACV o un infarto previo, 13 veces. Tener una enfermedad pulmonar crónica, no sé si acá incluyen asma, creo yo que es más EPOC que asma. Siete veces cáncer, siete veces también. Esos estudios en China. Y lo mismo se repite con otros estudios. Esto ya es un resumen de más estudios en otros países. La edad, eso también lo vemos. Pacientes más de 60 años se mueren más. Pero la edad no la podemos cambiar, ¿no? No la podemos cambiar. Se repiten igual la enfermedad cardiovascular siete veces, la hipertensión y diabetes cuatro o cinco veces. Entonces, nuestros pacientes, si se infectan del virus, tienen más riesgo de morirse. Tienen más riesgo de morirse. Y eso está descrito en la guía, ¿no? Esta de junio del 2020, europea. ¿Quiénes más están en riesgo? Mayores de 65, EPOC, incertidumbre cardíaca. Que ya tengan arremia, ¿no? De pacientes con fibrilación auricular. Que ya hayan tenido un infarto, que tengan asma. Y acá describen algo interesante, pero yo no lo tomaría, ¿no? Como que, o sea, no debe tomarse así, ¿no? Debe tomarse más como pacientes que están tomando medicamentos, pero porque se están controlando, ¿no? Obviamente, el sexo, si está descrito, que los pacientes que mueren más son los varones. Y la terapia con estatina y con yecas, pero yo lo deduzco más porque controlan, ¿no? Su enfermedad y evitan estas complicaciones. O sea, no porque el paciente que tiene infección por COVID le da estatinas y por eso se va a curar, ¿no? Eso no es así. No es así. No hay que tomar eso como, o sea, ese concepto de factor protector, ¿no? Y cómo están manejando los pacientes en la pandemia. Acá, cómo se están manejando los pacientes con hipertensión. Esto es de la misma guía. Acá mencionan puntos clave. Establecen que los pacientes cardíacos deben quedarse en su casa. ¿Y por qué? Por lo que ya vimos, ¿no? Si el paciente hipertenso se infecta en neumonía COVID tiene más riesgo de morirse. Si el paciente con diabetes, bueno, estoy jalando más, ¿no? Se infecta en neumonía COVID, tiene más riesgo de morirse. Entonces, mejor que no salgan. Yo le grabaría este dato que creo que en Europa lo tienen implícito, ¿no? Pero acá no lo tenemos. O no se tiene la mayoría de gente. De que ya el señor no sale, o la señora no sale. No le traigo el virus yo a su casa, pues. Nada vale allá. El abuelito no sale. Ya, ni siquiera el abuelito, ¿no? Un señor de 60 años no sale. Pero viene toda la familia a celebrar el día del padre, o el 28 de julio, o algún cumpleaños. Y así lo contagia igual, ¿no? Tiene que estar en su casa, pero aislado. No estar expuestos al contagio. Y obviamente para eso también recomiendan acá que no nos mandemos a hacer procedimientos innecesarios, que no sean debido a muerte. Si le toca justo su fondo de ojo anual, o su electrocardiograma anual, no tiene sentido que se lo hagamos. Ni que salga, ni menos que alguien llegue a su casa. Porque por más cosa que me ponga, puede estar transportando el virus. Y para eso ya tenemos tecnología. Antes ustedes, bueno, buenamente y eficientemente, creo yo, tenían contacto por teléfono, ¿no? Y seguimiento por teléfono. Y eso es algo muy importante que lo han hecho desde que se... Tengo conocimiento de que estuve en el programa, ¿no? En el 2009, que se creó antes inclusive, ¿no? El programa de seguimiento por teléfono. Y ya les funciona. Sigamos por teléfono. Ahora hay videoconferencias como las que estamos teniendo, ¿no? Pero eso obviamente a ellos les hacemos prender la cámara y conversamos directamente, ¿no? Y la ventaja de esto también, ellos lo mencionan, es que a diferencia, ¿no? De tengo que ir a la clínica a sacar una cita fuera del tiempo de la exposición, contactarme con el endocrinólogo, con el especial nutricionista, o con esto era más difícil, ¿no? Ahora simplemente es con un tema de un link y conectarme en un momento y acordar, ¿no? Y puedo verme en un mismo día con... Muchos especialistas en un mismo día, ¿no? Es más sencillo. Pero no necesito ver a... O que medir la presión no tiene que hacerlo necesariamente un profesional de la salud. Y establecen que no hay cambios. El manejo es igual, como se decía en la guía del 2018. Y esto ya son palabras específicas para la hipertensión, ¿no? El manejo debe ser remoto, ¿no? Necesitas ver al paciente, tocar al paciente para controlarlo. Lo único que tienes que decirle es que tomes de su presión. Eso sí, ¿no? Consigue un brazalete, alguien que lo compre, o usted mismo en la farmacia de su esquina y regresa bien protegido y ya tiene su tensión del brazalete, ¿no? Y ahí se mide la presión. Lo apuntas y me lo das. O me lo enseñas o me lo pasas por mail, no lo sé. Y en base a eso yo puedo tomar decisiones. Uy, está elevado acá. No voy a corregir esta dosis. Está controlado. Perfecto. Sigue con el tratamiento. Pero tomándolo, ¿no? Y ahora, si ustedes lo ven, y eso me pasaba también, ¿no? Cuando tenía... O sea, veía a los pacientes en el congreso, ¿no? Porque en la clínica, en consultorio, casi no me pasaban pacientes del programa, ¿no? Elegían ir al cardiólogo, al endocrinólogo. Yo veía solamente los pacientes que no podían tener cita o ya estaba llena, ¿no? La cita del otorrino, del gasto. O cuando en el programa también estaban llenos, ¿no? Y, doctor, quiero pasar rápido. Ya paso con el doctor Guillén. Entonces no veía muchos pacientes del programa en la sede, ¿no? Les preguntaba, ¿no? Siempre la primera pregunta es, ¿está tomando su tratamiento, ¿no? Regularmente. Todo, ¿no? La primera pregunta, sí, sí. Sí, doctor, sí, doctor. Pero tú veías su... Bueno, no hipertensión, ¿no? Porque eso, como le decías, creo que la mayoría, inclusive yo tenía que quitarles medicamentos. Porque estaban con tres medicamentos innecesariamente y su presión 11, 7 siempre. ¿No? ¿Por qué seguir con eso? Suficiente con 12, ¿no? Entonces les quitaba, siempre les quitaba el tiazir. Y seguían manteniendo, ¿no? Y eso, a veces no me querían hacer caso, ¿no? Doctor, pero sí estoy controlado, ¿no? Con miedo, porque se me va a subir la presión. Les decía, no, no me va a subir la presión. La dosis de tiazir para controlar la presión es más alta de la que damos. Es 25, 50. 12.5 no es nada. Es como si no tomara nada. Le quitábamos y estaba controlado y seguía con eso. Pero cuando veía con el valor de lípidos, te elevaba. Pero me había dicho que estaba tomando el atorvastatín. Entonces, ¿qué les decía? Estás seguro que estaba tomando, pero viéndolo a la cara y ya más difícil, ¿no? Que te, ya no, sí, doctor, ¿no? Sí, pues, y les decía, claro, no había otra explicación porque su análisis te elevaba. Usted no está tomando. Sí, doctor, es que tú vean la clásica, ¿no? Vacaciones. Siempre hay una causa, una razón. La celebración de la oficina, el fin de semana. Siempre hay una excusa. Pero era porque una repregunta cara a cara. Pero si es por teléfono, no es más fácil que te mientan, ¿no? Sobre todo si no le preguntan. Porque siempre hay ese tema, ¿no? De la observación. Alguien que no es observado puede hacer cosas que no son válidas, ¿no? Pero esta cámara te permite, ¿no? Te permite hacer el seguimiento y sobre todo ver también si tú estás educando, ver si te entienden. Por eso siempre me gusta que todos prendan su cámara, pero... Porque también puede ser. Me ha pasado, ¿no? En la universidad, ¿no? Cuando enseñas algo y preguntas y está vacío, ¿no? Cuando haces una pregunta dirigida, ¿no? O cuando abran la cámara y ves que están viendo el celular también, ¿no? Entonces no te están entendiendo, no te van... Si no te están escuchando, no te van a entender lo que están hablando. Entonces, eso se puede mejorar con la videoconferencia, ¿no? Entonces puedes hacer un mejor seguimiento. Pero si no pueden hacerlo porque el paciente no tiene internet, porque no tiene computadora, sigue el teléfono que ustedes usan muy bien. Esto ya es una última pregunta que les hago. En este mes de agosto solamente, cuando ustedes han llamado a los pacientes, porque... Le busco yo, ¿no? Que siguen llamándolos, preguntándoles cómo están mensualmente y ver si están tomando medicamentos. ¿Cuántos en promedio, ¿no? De los que han visto o llamado, 10, 20, no sé cuántos habrán llamado a ustedes, les han preguntado algo sobre el COVID? Ya, si no es ahora, sobre todo los nuevos, ¿no? Porque quizá ya antes le han hecho la pregunta en marzo, mayo, junio y ya les han respondido, ¿no? Pero los nuevos, ¿no? Los pacientes nuevos, ¿cuántos les han preguntado algo sobre el COVID? ¿Alguna duda que tienen sobre el COVID? Pueden responder por chat. Patricia dice, todos. Ya. ¿Alguien más? Jennifer ya un porcentaje, 80%, es alto, ¿no? ¿Alguien más se anima a responder? ¿O solamente hemos quedado Patricia y Jennifer en esta charla? Ya, ya se animaron. Nadie más de la mitad, Rose más de la mitad, Cintia su mayoría diría más de la mitad, entonces. Emma más de la mitad, Giovanna más de la mitad, mayoría más de la mitad. Inclusive seguimientos de ellos con COVID. Ah, ¿están haciendo seguimientos de ellos con COVID? No, no lo sabía. Porque sí, ¿no? Por la infección de, de hecho que varios del programa deben haber tenido COVID. Una infección por COVID, sea asintomático o asintomático. Más o menos, obviamente, me imaginaba algo de eso, ¿no? Para lo cual, obviamente, si me hacen una pregunta, yo tengo que conocer, ¿no? ¿Qué cosa tengo que decirles sobre eso, no? Esto también lo dice la guía, ¿no? La guía europea sobre esto, ¿no? Es informar al paciente sobre el COVID. No es que haya, yo, mi programa es de enfermedades para el programa crónico, ¿no? O sea, solo es hipertensión, diabetes, dilipidemia y asma, ¿no? El paciente solamente tiene eso. Si se infectó por el COVID, no vaya a su infectólogo, ¿no? O, este, si no se ha infectado, quiere prevenir el infectarse, ¿no? Entonces, les pregunta, ¿tienen algunas dudas? Deduzco yo, ¿no? Yo no atiendo telemedicinas, solo atiendo pacientes con, ya con la enfermedad, ¿no? Pero, me imagino que debe ocurrir y ustedes me lo están confirmando, ¿no? Lo que no sé es qué preguntas les harán, pero las guías, por acá dice, Cintia dice que solicitan que los orientemos cuando tienen compañeros de trabajo con COVID. Ah, los que están trabajando, claro. Si ustedes consideran que, no, no usar la palabra capacitado, ¿no? Si no conocen en su mayoría o pueden responder esas preguntas en su mayoría a los pacientes que les hacen esas preguntas o simplemente dicen, no, mejor llame a tal sitio y solamente yo puedo darle información del programa. a tratamiento, bueno, eso sí, ¿no? No, no, lo que podemos hacer obviamente no es este, no es decir que funciona o que no funciona, ¿no? pero algo que sí podemos hacer es decir, ¿no? Que, por ejemplo, el señor, ¿no? Que no, no tome ningún medicamento, que no está comprobado, sino más bien vaya al hospital lo más pronto posible porque probablemente necesite oxígeno, necesite hospitalizarse, ¿no? Porque, nuevamente, si ellos creen que algo, y es un tema, ¿no? Que la mayoría cree el Facebook, cree las redes sociales, cree todo eso y solo buscan que alguien les, les, les confirme, ¿no? Eso, ¿no? Pero ojo, ¿no? El hecho que ustedes no lo confirmen tampoco, o mejor dicho, el hecho que no lo nieguen puede hacer que ellos sigan en eso o sigan a la red social. ¿A qué voy? al tema de con quien tiene más confianza, creo yo, muchas veces, el paciente en general y no siempre es con el médico, ¿no? No siempre es con, es muchas veces con ustedes, ¿no? Con las enfermeras y no solo lo digo ahora en, o sea, lo digo por el programa, ¿no? En el hospital también, ¿por qué? porque son los que tienen más tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo ya no, no atiendo mucho paciente en general en consultorio, pero tenemos un tiempo, ¿no? Porque al toque ya está el otro, los 15 minutos, etcétera, o hay una cola, no lo sé, ¿no? En cambio, ustedes tienen teléfono, los llaman, ellos les conversan, hasta a veces se hacen amigos, inclusive, ¿no? Tienen confianza. Entonces, por eso les preguntan a ustedes y quieren escuchar algo ustedes, aunque sea, pero si ustedes no dan una opinión, ojo, obviamente sustentada, ¿no? No lo que me parece ni lo que escuché. Ellos se van a seguir guiando por las redes sociales, nada más. Y van a seguir tomando lejía y van a seguir tomando, ¿qué más? Se van a seguir aplicando vitaminas, eso es lo último que escuché, se van a seguir aplicando vitaminas en la vena, no tiene ningún sentido eso. En cambio, si alguien le puede decir simplemente, no señor, eso no está comprobado, le puede hacer daño, vaya al hospital. Si usted se siente mal, vaya al hospital, no hay nada que prevenga el COVID. Lo único que previene el COVID es usar mascarilla y no estar cerca de las personas. Nada más, no hay otra cosa. Una pequeña capacitación, los pacientes tienen temor a ir al hospital porque no hay cama. Ojo, ¿no? A ver, una cosa es que no haya cama, definitivamente a veces no hay cama, pero te puedes quedar en emergencia con un balón de oxígeno, eso es diferente a que estés en tu casa y llegues peor mal. Igual vas a ir al hospital, este paciente igual fue al hospital, pero llegan peor y es mucho menos probable que sobrevivan si lleguen así. pero nuestros pacientes, sobre todo los mayores, ¿no? Los que no son trabajadores de oficina o no tienen muchas enfermedades. Estoy hablando de la gente mayor, Yo diría mayor de 50 años. Es mejor educarlos, es mejor resolverles las dudas a que se dejen guiar por redes sociales, ¿no? Y ustedes, quién mejor, o mejor dicho, aprovechar esa oportunidad de la confianza que puedan tener con ustedes en resolver estas dudas, ¿no? Y ser enfáticos también, ¿no? Porque si ustedes muestran dudas o lo mandan a alguien que nunca le va a responder las dudas porque no le interesa. Creo yo que quien más interés tiene en los pacientes en general, vuelvo a decir, fuera de algunos médicos rescatables, ¿no? Diría yo, son las enfermeras en general, ¿no? Pero bueno, esto lo dice también la guía, que tenemos que educar. ¿Y por qué? Porque ¿de qué va a valer que yo me gaste el tiempo llamándolos, diciéndoles, mandándoles las medicinas para que las tomen, ellos las toman? Si al final, cuando salen a la calle, se contagian, tienen la enfermedad, encima toman lejía y encima toman otras cosas que no funcionan. ¿Cómo se van a morir? Entonces yo prevení que el paciente no se muera de un infarto, pero al final se infectó del COVID y el lugar fallece. Y eso, si lo están viendo por el tema del programa, ¿no? Pero si lo vemos por el tema humano, si lo vemos por el tema de altruismo, es una vida humana, ¿no? Entonces es el tema de preocuparnos por las personas, ¿no? Y cómo yo puedo evitar que las personas mueran, es evitando que se contagien, no hay otra forma. A ver, Jennifer comenta, ¿no? En ocasiones cuando contacté con el paciente me van llorando, claro, sí, porque se contagian y tienen miedo a contagiar a sus familias, exacto, exacto, ¿no? No podemos, bueno, sí, alguien puede, no debemos, no debemos separar, ¿no? Como separan los, las empresas de salud, porque es así, a los pacientes y algunos médicos también, los pacientes son un todo, ¿no? No es que el paciente simplemente tiene hipertensión y dilipidemia y solamente veo su corazón, veo su glucosa, veo su LDL y no me importa el resto. No me importa el resto. Y no es un tema ahora, es un tema emocional, ¿no? Y eso toma tiempo, tienes que escucharlo. Tienes que también darles algún apoyo, ¿no? No mentirles, obviamente, ¿no? Sería irreal también decirles, señor, todo va a estar bien este señor que se llevó a morir, ¿no? O sea, teníamos que estar ahí, señor, le estábamos poniendo esto, aunque está desorientado, ¿no? Sino tratar en la medida de lo posible de darle algún soporte en sus últimos, en su último día de vida o si no, en estos enfrentamientos de tener contacto con familiares que mueren o ese miedo a contagiar a familiares también. Entonces, la información del paciente no solamente es el tema de la medicación, es el tema de ver el COVID también, no solamente es el tema de la enfermedad, ¿no? Y acá también lo dice la guía, la información del paciente implica no solamente el fármaco, manejo estilo de vida, sino también síntomas de alarma, por ejemplo, factores de riesgo que ya se los mencioné y guías de cómo se disemina el virus. Esto es un resumen de la guía 2018 que está en el video que pueden ver y algo de lo que hemos hablado hoy día también, la hipertensión es frecuente pero el problema es que es asintomática por eso mucha gente todavía sigue sin tratársela regularmente y aún así obviamente los que saben que tienen hipertensión no se las tratan en selección propia pero algunos no saben que tienen hipertensión como también algunos no saben que tienen diabetes también nos llevan pacientes que tú les tomas la historia nunca han tenido diabetes lo llevan con glucosa en 200 glicosilada en 8 son diabéticos solo que al inicio y obviamente ese fue el factor de riesgo para tener la neumonía COVID hemos hecho varios diagnósticos de diabetes recientes ahí porque les dio la neumonía pero si no les hubiera dado la neumonía no se hubieran hecho el diagnóstico de diabetes porque muchos te dicen señor usted tiene diabetes no pero yo nunca no tomo azúcar pero son obesos obviamente sobre todo el riesgo para el diabetes es la obesidad pero el problema es que no da síntomas entonces al no dar síntomas los pacientes ya llegan complicados o se complican después como este caso y de que se complican de problemas cardiovasculares la hipertensión ya vieron tiene riesgo de 5 a 7 veces morirse por la neumonía COVID y cómo puedo yo evitar un poco eso digamos que estratificando y eso ya está conocido no desde la guía del 2018 desde antes estratificar riesgo cardiovascular ¿cómo? o en este caso si usan la guía europea espero que lo usen ya que solamente 6 personas usaron todo este año la cartilla los demás no pero no es difícil no es difícil inclusive es visual ¿no? usted le puede mostrar ya si no ahora en la cámara le muestran la cartilla o a través de la videoconferencia del PDF le muestran lo comparten en la pantalla y ven y le explican con el mouse con la flecha como estoy haciendo ¿no? entonces definirle es muy alto alto moderado y casi nadie es bajo ¿no? ¿y por qué? porque yo tengo que evitar que este paciente se muera de un evento o tenga un evento que le produja complicaciones ¿cuáles son los eventos infarto? ACV pero también algo que no se evalúa enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial que puede producir gangrena y amputación ¿y cómo llevo esto? llevándolo a metas y las metas son hasta inclusive podría ser 120-80 ¿con qué? con medicación o estilos de vida como algunos dicen ok antes de si hay unos minutos todavía para que hablen ustedes Patricia pregunta ¿nos puede dar algunas recomendaciones higiénico-dietéticas post-COVID? sí doctor buenas tardes en cuanto a la pregunta lo que yo quería saber es que hay recomendaciones que puedo dar al paciente o al cuidador en caso el paciente haya superado el diagnóstico de COVID ¿no? ¿qué sigue después de eso? porque hay pacientes que si bien es cierto han tenido el diagnóstico o algún familiar que está cerca de ellos y tiene mucho más riesgo de adquirir la enfermedad ¿qué recomendaciones pos-pasado esta etapa de la enfermedad se pueda dar? a ver recomendaciones pueden ser deben ser muchas claro general ahora la pueden dividir la pueden dividir en cuanto a su enfermedad y en cuanto a la misma infección en cuanto a su enfermedad no cambia nada ninguna guía cambia el manejo de la diabetes la hipertensión y obviamente los estilos de vida son los mismos las metas son las mismas solamente cuando ya hay una complicación creo yo y si que están cambiando algunas guías es no esperar tanto tiempo porque los pacientes se mueren pero es cuando ya tienen el evento y es el manejo de hospital pero cuando no han tenido el evento la prevención es lo mismo la meta de hipertensión que tome su medicación y que baje de peso que es el mayor problema creo yo en poder lograr en la mayoría de pacientes con enfermedades cardiovasculares y el otro gran tema es el tema de la infección antes de antes de perdón pasar al tema de la infección también hay que diferenciar si el paciente ha estado ha tenido una infección severa y ha llegado al caso o ha estado hospitalizado más de 30 días es muy probable que se haya desnutrido entonces si ha sido una infección severa ha estado en UCI sino ahí debe ganar peso y debe comer más proteínas eso sí pero creo yo que la mayoría no tiene esa infección la mayoría tiene o infección asintomática o leve las recomendaciones son las mismas que siguen teniendo o que deben seguir teniendo de acuerdo a guías anteriores de diabetes lipidemia hipertensión o el tema de hipertensión exactamente lo que estamos hablando en esta en esta sesión y el otro gran tema es el tema de la infección y lo principal del tema de la infección es que yo aún así exista la vacuna debería en un año que sea lo más efectiva posible eso no evita que yo me contagie después pero aún así yo me haya infectado y desarrollo anticuerpos pues esos anticuerpos no duran toda la vida quizá hay que dejar claro a los pacientes entonces qué recomendación tienen que decir es que evitar igual ya no podemos o no debemos la costumbre es una teoría ¿no? pero por qué en el Perú o en Latinoamérica creo yo este hay más contagios por creo yo la misma sociedad la cultura ¿no? del estar juntos la cultura el celebrar juntos comer algo que que me sorprendió ¿no? es el tema de estando en los primeros turnos no primeros a la mitad ¿no? en el hospital ¿no? llegaba me estaba cambiando poniendo mi EPP y al costado vi una oficina y escuchaba voces y que vi que habían tres personas y directamente eran dos colegas suyas enfermeras y creo que un persona técnico en la noche en 11 de la noche estaban cenando pero ya se no me problema ya puedo alimentarme están haciendo sobremesa yo me demoré en cambiar que será 20 minutos media hora porque tienes que es un todo un aparataje que te tienes que poner para entrar a ver a estos pacientes pero estaban conversando obviamente sin mascarilla ya habiendo terminado de cenar fuera del tema que estaban dentro del mismo pabellón ojo y aún así ya no no entra el virus ahí pero yo que sé que esa colega o esa persona a mi costado que era una mesa una mesa de una mesa que hay una oficina nada más que hay una separación de dos metros y están hablando riendo ese es el problema mayor creo yo el tema de que creemos ya me dio la infección y no me puede pasar nada en adelante tenemos que cambiar eso esa cultura que ya no ya no lo debemos celebrar en grupo en un lugar cerrado ahí es donde se contagia la gente y eso y eso transmite la infección a otras personas incluyendo estos pacientes que se pueden morir más que son los hipertensos etc y el otro gran punto en el tema de la prevención es que no lo he mencionado acá es aparte el uso de la mascarilla en todo momento ya les dije en el hospital en un único lugar donde yo me saco la mascarilla es en casa nada más y el otro tema es aparte de la mascarilla es el tema del lavado de manos que tampoco hemos estado acostumbrados yo recién me he acostumbrado ahora antes sinceramente no lo hacía y eso que veíamos pacientes infectados en el hospital entonces la prevención mínima que pueden decir es eso es que el virus no se va a ir que el virus mata que se puede prevenir lavándonos las manos usando mascarilla y teniendo y eso es es una ley el distanciamiento social son dos metros no un metro como se están diciendo acá dos metros lejos nadie te dice que no veas a una persona pero lejos lejos no sé si he respondido a tu pregunta Patricia si no me me repreguntas no hay problema a ver Jennifer pregunta hay un horario recomendado que se le debe mencionar al paciente hipertenso tomarse la PEA en el día o en la semana cuántos días podría ser a ver es variable hay algunas personas como le decía que no es lo más frecuente que son los llamados no diper está en inglés ¿no? que significa es que normalmente en la noche la presión normalmente baja pero en estos pacientes no al contrario no baja o a veces sube pero es difícil saberlo eso solamente lo puedes detectar con un mapa y obviamente ahí está el riesgo de tener el evento porque a ver nuevamente ¿no? centrando de nuevo ¿por qué yo quiero que mi paciente se controle? o que mantenga la presión menos de la meta ¿no? 13, 8 o menos para que no se mueran de un infarto como el señor que han visto aún así no se infecten del COVID los pacientes de pertenso pueden tener un infarto entonces tengo que mantenerlo siempre debajo de esa meta ahora si puede controlarse durante el día generalmente en las primeras horas de la mañana la presión es un poco más elevada baja un poco y luego vuelve a subir es variable la idea es que y obviamente cada persona es distinta pero si en una semana si el paciente nunca se envió de la presión en su vida puedes decirle que se mida en una semana y veas y ves cómo va entre el día y la noche y luego ya más o menos obtienes cómo es la presión de esa persona y ya solamente le recomiendas que se mida en los momentos que está elevado porque ahí es lo que tenemos que detectar nosotros no es cuando está normal es cuando está elevado entonces si detectamos que la persona se le eleva en la tarde pues le decimos que se mida en la tarde y si es en la mañana le decimos que se mida en la mañana y si está controlado totalmente bueno le podemos decir que se mida una vez al día y una vez a la semana pero sí idealmente que no debe pasar más allá de dos semanas porque puede haber variaciones sobre todo si el paciente deja tomar el medicamento o aumenta de peso o tiene una enfermedad una infección que no necesariamente sea COVID ahí se tiene que medir más seguido pero si el paciente está controlado todo el tiempo menos de 12 o 8 no es imprescindible hacerlo muy seguido y que lo apunte ojo no es cuestión de lo mío y después confía en mi memoria hay que apuntarlo fecha, hora y eso se tiene que comunicar y se tiene que preguntar doctor Jennifer me volvió a preguntar me quedo una duda buenas tardes doctor buenas tardes compañeras me quedo una duda en alguna ocasión cuando salió una noticia bueno no sé qué tan cierta sea donde después que un paciente COVID que tenga un problema cardiovascular hipertenso se había contagiado ya pasó la enfermedad y quedan con un tipo de secuela de alguna enfermedad cardíaca no sé si es cierto hay cosas que las puedo haber visto de marzo hasta ahora que estamos atendiendo pacientes con esta infección en el hospital hay cosas que también he leído entonces lo que definitivamente les deja que tienen secuelas los pacientes que tienen neumonía severa por COVID es pulmonar ya tiene cicatrices desarrollan lo que se llama bronquiectasis fibrosis al punto es que ya no saturan normal ¿no? ¿a qué voy? una saturación normal no sé si ustedes habrán saturado es 98 99 por ciento un pulmón que es normal que no ha tenido ninguna secuela pero estos pacientes que se van de alta ojo ya pasó la neumonía ya no necesitan oxígeno están tranquilos pero le tomas le haces una tomografía y tienen cicatrices tienen bronquiectasis les deja secuela pulmonar y eso hace que disminuya su saturación normal yo diría que el promedio se va de alta con saturación en 94 algunos se van con saturación en 95 96 y algunos sí normalizan sobre todo con la neumonía es no severa y el tema cardíaco que va a tu pregunta sí está descrito obviamente yo no lo puedo ver porque eso no lo vemos en una placa ni siquiera un electrocardioma no puede decirte eso sino eso se puede ver en en necropsia y sí se describe que hay infiltración ¿no? del virus inflamación del virus en tejido miocardio que eso produzca problemas a futuro probablemente probablemente le deje secuelas arritmias tipo como si fuera un infarto pero el hecho de tener poco capacidad pulmonar también obviamente va a ser que que afecte el pulmón y ojo también hay otro problema que produce y que estaba en la gráfica mejor lo pongo de nuevo es inflamación inflamación severa y ya está descrito que porque se produce aterosclerosis por inflamación estos pacientes tienen inflamación muy severa por lo menos en promedio dos semanas a un mes ¿a qué voy con eso? a que esa inflamación puede producir nuevamente no lo vamos a poder demostrar sino hasta que se hagan más estudios cuando pase la pandemia de angiografías de cateterismos cardíacos y se vea si estos pacientes han aumentado la la casa ateromastosa al menos durante ese lapso que han estado con la infección entonces definitivamente que produce un daño cardíaco sí sea directo por el virus o sea por la inflamación crónica por la inflamación aguda ocurre por una infección pero hasta antes del COVID conocíamos que duraba una semana o dos semanas como máximo si la infección bacteriana era severa y en pacientes que tenían enfermedades inflamatorias crónicas que son raras tipo artritis reumatoide lupus y otras enfermedades reumatológicas pero esta es una nueva enfermedad que tiene inflamación por medio de un mes diría yo si no más en algunos casos entonces te da riesgo de formar placas a un paciente que ya de por sí tiene riesgo de formar placas de la edad por la hipertensión y por la dislipidemia que más del 50% de personas en el Perú tienen ya si no me muero por el COVID porque nuevamente repito el COVID ya lo han visto acá mata bueno aunque este paciente falleció por infarto no por el COVID yo digo si hubiera no hubiera tenido infarto hubiera sobrevivido porque era joven pero probablemente hubiera salido en un mes se estaba recuperando llegó saturando 60 79 hasta 85 pero lamentablemente le dio el infarto me deja con secuelas pulmonares o inclusive muy probablemente cardíacas alguna otra consulta pregunta no sé si respondí también Jennifer sí profesor este y justo a lo que comenta último también ahorita me puse a pensar en el tema de la aspirina que la aspirina creo que se le venía dando a los pacientes que inclusive que no las recibían pero no sé qué tanto su efectividad ahora actualmente está dando porque creo que ya no las vienen dando sí usted que está efectivamente eso es cierto no se está dando aspirina y este paciente era una pregunta que saqué de la charla que se iba a hacer una pregunta que hubiera prevenido el infarto del paciente y una respuesta había puesto dar aspirina eso está demostrado hace tiempo lo que te previene infartos es la aspirina y no se está usando aspirina efectivamente porque se está usando anticoagulantes enoxaparina y alguien tiene riesgo o perdón algunos tienen miedo a que sangren pero no sangran los pacientes por ahí un poquito epistaxis pero se puede controlar pero morir tiene un infarto lo puedes prevenir y eso está demostrado desde los 80 90 la aspirina previene infartos no solo al corazón al cerebro también tiene que dar tiene que seguir se dando nuevamente esto no las sociedades te lo dicen el manejo no cambia de la hipertensión no cambia de las enfermedades cardíacas salvo que tenga un evento agudo es el mismo dentro de esos los pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado deben tomar aspirina eso está ya establecido ahora si tienen un efecto adverso que también lo pueden hacer o lo pueden haber hecho antes de la pandemia también se manejan el mayor cual es gastritis ya algunos sangrados o las asome prazol y con eso el riesgo disminuir que te bajes las plaquetas es raro si lo das solo se puede bajar si le das además con un anticoagulante pero efectivamente debe darse debe continuarse se dan porque se daban un paciente con riesgo cardiovascular necesita o perdón se beneficia no es que necesite necesitar es el 100% no se beneficia hay algunos que no se benefician sí pero muchos se benefician de aspirina por el hecho de prevenir estos eventos y esto no cambia las cosas y yo deduzco que inclusive tendría más beneficio por por toda esta inflamación que ocurre con los pacientes inclusive el problema es que no hay estudios y no lo va a haber ahorita porque si una enfermedad tiene 8 meses para que se publique un estudio demoran años demoran años mientras tanto la gente sigue muriendo pero si hay estudios y múltiples que produce beneficios a pacientes con enfermedades cardiovasculares muy bien es un comentario alguna otra consulta duda aló qué tal cómo está soy en it portocarrero qué tal le saluda en it hipertensión y él sí controla su presión se toma la presión anota su presión hace sus controles pero él lo que me ha estado comentando es que por la noche le ha estado subiendo la presión arterial pero él cree que es como estamos viendo con todo esto de la pandemia él cree que se ha sujecionado mucho y ha estado controlando su presión por lo menos cuatro veces al día y y luego lo ha dejado de hacer y se ha dado cuenta que su presión no ha estado muy elevada pero porque igual él toma su tratamiento siempre lo toma no se olvida entonces me comenta y me dice que cree que es posible que o se siente muy sugestionado y puede y siente que la presión le sube no sé si de repente si el paciente con hipertensión arterial que se estresa y quiere hacer un control más estricto de su presión y no solamente se toma una, dos o cuatro veces al día eso puede alterar su presión arterial no sé si eso es posible y algo que le decía es que él me pregunta que él se siente un poco sugestionado estresado y que eso no le pasaba antes y que la recomendación cuál sería en este caso de que se tomara la presión sin que altere el estrés o la presión para que la para que su presión arterial no se eleve pues no no se eleve claro a ver este primero no el es lógico no he buscado bibliografía sobre eso pero es lógico que y lo veíamos en las emergencias cuando los pacientes tenían algún dolor cualquier dolor pero sobre todo dolor de cabeza los pacientes llegaban a la emergencia diciendo se me ha subido la presión vamos a decir también tendrán familiares que le dicen lo mismo y efectivamente le toman la presión y están elevados pero en realidad no es la causa sino una consecuencia ¿y por qué? porque efectivamente cualquier estresante incluyendo el dolor te genera hormonas que de estrés ¿no? el cortisol la adrenalina que te elevan la presión te dan taquicardia te dan ansiedad te dan sudoración a veces ¿no? entonces te va a elevar la presión si tú estás estresado por X razón si tienes dolor te va a elevar la presión ok obviamente alguien que se cae se golpea y tiene un dolor intenso no se va a tomar la presión lo primero que van a hacer ¿no? entonces la toma va a estar elevado entonces cualquier estresante y ahora más aún con esto ya varios han descrito ¿no? que pacientes están preocupados estresados ansiosos no solo probablemente por el tema de la infección o poder contagiarse o poder morirse sino por estar encerrados también ¿no? hay gente que está acostumbrada a hablar con las personas verla salir a la calle etcétera y les produce ansiedad de estar encerrados hay gente también que probablemente tenga lo que se llama agorafobia ¿no? que es el tema de ansiedad por estar encerrados y eso le va obviamente a producir elevaciones de la presión transitoria ojo entonces pero ahí el tratamiento no es subir el antihipertensivo como en el caso de los pacientes que llegan a la emergencia con cefalea tensional y la presión está elevada el tratamiento no es darle captopril sublingual el tratamiento es calmarles el dolor en este caso puntualmente el que describes en tu papá el tratamiento sería tranquilizarse ¿no? y creo que él algo ha hecho ¿no? el tema de ya no estar estresado apremiado ansioso por tomarse la presión seguido como que le ha bajado la presión pero hay que ver también valores hay que ver también qué valor de presión ¿no? porque obviamente mi basal es a la justa ¿no? 13-8 y cuando me estreso me subo a 17 no si ahí hay que hacer algo lo calmamos pero si baja a 16-15 sí probablemente esa presión está descontrolada pero si estamos hablando que siempre ha mantenido su presión en 11-12 con su medicación y porque está ansioso está en 14 ahí no hay que hacer mayor cosa que y luego baja cuando está tranquilo no hay que hacer mayor cosa que tranquilizar entonces una forma es sí efectivamente es un círculo vicioso ¿no? me tomo la presión estoy ansioso me tomo la presión este elevado entonces me preocupo más entonces me la vuelvo tomado enseguida o va a estar más elevado no una presión arterial y antes de la pandemia de 14-15 no hace daño más aún sí pero obviamente si es un momento obviamente si tiene 14-15-1 2-3-5-10 días 20 días un mes si eso sí hace daño pero eso no es lo más frecuente entonces si yo me tomo la presión cuando tengo algún estresante y está en 14 lo que tengo que hacer es tranquilizarme estar tranquilo y cuando ya esté tranquilo sentado ya no me preocupe de eso me la vuelvo a tomar lo más probable es que esté obviamente tranquilo sin dolor sin estrés sin preocupación pero si yo sigo preocupado estoy ansioso ya toca la hora para tomarme la presión y ver si ha bajado no pues va a seguir elevado nuevamente si estamos hablando de valores ligeramente altos 14-15 pero si es 16-17 si hay que hay que monitorizar y si se mantienen hay que cambiar el tratamiento pero deduzco yo que si has escrito que baja cuando está más tranquilo y es que no necesitaría mayor control ni mayor cambio en su medicación pero eso también es bueno porque dije que iba a ayudar porque también le pueden decir eso a los pacientes que es algo que deduzco yo que también puede repetirse en los pacientes que que tienen que tienen y hablan por teléfono hay una pregunta de la respondo puntual de Crónico CSL no sé quién será sobre ah Helen dice sobre ansiolíticos que pueden elevar la presión no 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 los ansiolíticos más bien diría al contrario pero si la dexametasona efectivamente la dexametasona por cualquier corticoide la presión también no solamente eleva la presión sino también eleva la glucosa efectivamente cuando se usó corticoides al inicio a dosis muy altas ese nefasto audio del médico del hospital que dijo usar pulso de metipresolona veíamos glucosa así de 300 400 y los pacientes al contrario se desmejoraban pero la dosis mínima que se usa ahora de 6 también puede elevar la glucosa y eso sea contraproducente para cualquier persona entonces no usen tampoco dexametasona por más que se use en hospital ¿por qué? porque más problemas produce a los pacientes que no tienen enfermedad severa la dexametasona solo se usa en pacientes que tienen enfermedad severa bueno creo que lo dejamos ahí porque el perrito está reclamando gracias de nuevo a todos y todas que han estado conectadas a Bobby también que ha participado al final y a Cintia también por la invitación por la consideración de todos ustedes gracias doctor muchas gracias doctor vamos a hacer otra invitación muchas gracias gracias doctor nuevamente chao nos vemos fíjense chau chau